La Orquesta de Malbeta Ni tampoco oír tu llanto Adiós, qué difícil es decir Que así no puedo seguir Y que es otra la que quiero No sé cómo antes pude tantas veces yo decir Que te quería Qué pronto que se olvidan las palabras que hace un tiempo Fueron mías Adiós, es mi último adiós Mis caricias y mi voz Se confunden con tu pena Ya basta de fingir Ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós La, 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 la Y que es otra la que quiero Adiós, qué difícil es decir Que así no puedo seguir Y que así no puedo seguir Y que es otra la que quiero Tal vez estés pensando que al irme quedé sola y sientas miedo No podría estar fingiendo No podría estar fingiendo noche y día Al decirte que te quiero Adiós, es mi último adiós Mis caricias y mi voz Se confunden con tu pena Ya basta de fingir Ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós Adiós Nuestro amor Nuestro amor Se terminó Ya no quiero oír tu voz Y tampoco oír tu llanto Adiós Qué difícil es decir Que así no puedo seguir Y que es otra la que quiero Adiós Adiós